Una frase que uso habitualmente de todo cambio para no cambiar nada vemos los mismos socavones, como llamarles baches en el acceso por ejemplo al cementerio del Santo Ángel de la Guarda, en la calle Doctor Tapia no voy a hablar de las travesías, etc. pero prácticamente cuando usted será alcaldesa los mismos socavones y baches permanecen en la ciudad si quería preguntarle no por eso sino por los de Padre Clare con el informe que ha pedido el Ayuntamiento ya encargado un poco como valora el Estado ahora cada día más preocupante de esa vía y un poco desde el grupo municipal socialista si vea una posible solución aparte del asfaltado o de restringir el paso de vehículos pesados. Gracias. Bueno pues son dos cuestiones, por un lado el tema del mantenimiento de las vías públicas que nosotros desgraciadamente también sufrimos durante el anterior mandato por una circunstancia fundamental y es que hasta el año 2021 la Junta de Castilla y León desarrollaba unos programas temporales de empleo que dotaban a nuestra ciudad en torno a 80 operarios, 80 personas que estaban entre 6 y 9 meses en diferentes servicios municipales. Muchos de ellos servían para formar cuadrillas que precisamente lo que hacían era hacer ese mantenimiento ordinario de las vías públicas durante los meses de verano, en los meses en los que se puede actuar con mayor garantía en la vía pública con condiciones climatológicas que sean más favorables. Bueno pues la Junta de Castilla y León en el momento en el que entra el gobierno de Vox en la Consejería de Empleo elimina esos programas temporales de empleo ya no solamente creando un perjuicio para los ayuntamientos evitando precisamente que los ayuntamientos, ya no solamente el de Segovia yo creo que todos nuestros pueblos vemos que antes había un operario de cometidos varios que se dedicaba a ayudar en los meses de verano cuando iba más gente precisamente a esos pueblos pues precisamente con el consejero de Vox se suprimieron y evitaron que precisamente el ayuntamiento pudiese contar con ese tipo de cuadrillas para este tipo de actuaciones lo reclamamos de manera insistente a la Junta de Castilla y León en el anterior mandato incluso se aprobó una moción en ese sentido para reclamar a la Junta de Castilla y León recuperar esos programas temporales de empleo que ayudaban a los ayuntamientos a hacer su mantenimiento de vías públicas la pregunta está ahora porque el Partido Popular en el gobierno de la ciudad no hace lo mismo y no se lo reclama a la Junta de Castilla y León que es precisamente quien tiene las competencias y quien recibe el dinero del gobierno de España para fomentar estos programas temporales de empleo el alcalde se jactó durante toda la campaña y que iba a poner unas cuadrillas de acción rápida ¿dónde están? ¿con qué partida presupuestaria? porque a día de hoy no hay ni una sola partida presupuestaria para ese tipo de actuaciones y se sigue lamentando de que tiene una herencia y una herencia que viene derivada de otra herencia del Partido Popular desgraciadamente y de Vox que es la toma de decisión de suprimir unas cuadrillas temporales que hacían todas esas actuaciones entonces bueno pues a ver ahora con qué argumento justifica esa situación y luego en relación a lo de Padre Claret nosotros la decisión política que hemos mantenido desde el primer momento es tener esa calle en el mejor estado posible y para eso evidentemente nosotros no somos técnicos especialistas en la materia se ha recurrido siempre a los técnicos tanto municipales como técnicos externos para la redacción de los diferentes proyectos de actuación el último que se terminó en el 2023 con una solución técnica no una decisión política y así lo consignamos además presupuestariamente si ahora el Partido Popular lo que quiere hacer es precisamente conocer cuál es el origen de toda la problemática que hay porque ya se ha probado de todo con el adoquín de granito con el adoquín de hormigón con el asfalto que también está sufriendo alteraciones pues bienvenido sea si lo que queremos es que la calle esté en el mejor estado posible pues que se tomen las decisiones y se pueda actuar y se consigne presupuestariamente desde luego el proyecto que se ejecutó que fue incluso redactado en la época de Ramón Escobar preveía la peatonalización de ese tramo de Padre Claret ese es el motivo que tiene porque el aparcamiento y la calle tienen esos problemas pues no lo sabemos que lo decían los técnicos y que sean los técnicos los que den la solución óptima para poderla poner en marcha y poderla ejecutar en la mayor brevedad posible sobre todo asunto que le parecen los mapas, los proyectos que se van a distribuir